¡Hola Dementes! 5 Pruebas Verdaderas de Alienígenas que Probablemente Ni Conocías ¿Eres escéptico y no crees en la existencia de seres inteligentes aparte de nosotros? Este video sin duda te hará cambiar de parecer. ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Esto es Dementes! Existen cientos de pruebas que analizan la posibilidad de la existencia de vida inteligente de otro planeta que no es el nuestro, así como también estudios y testimonios importantes los cuales concuerdan con dichas pruebas. Y, ajá, aunque sepamos que muchas de estas pruebas son completamente fake, te aseguro que lo que verás el día de hoy son las pruebas auténticas sacadas por gobiernos y agencias que han sido estudiadas y cuestionadas desde el día 1. ¿Quieres saber de qué estoy hablando? Bueno, más te vale que te vayas poniendo cómodo. Toma una lupa, archivos y averigüemos la verdad. Así que, sin más preámbulos, ¡empecemos! Número 5 Esta serie de evidencias comienzan con un puesto que en realidad es muy aterrador y asombroso. Se trata de la isla del país chileno llamada Friendship. Esta isla ha sido protagonista durante muchos años, ya que muchos aseguran que este lugar pasa por todo lo alto en peculiaridad. Según los relatos, muy serios, por parte de aquellos que habitan en esta apartada isla, aseguran que dentro de ella se encuentran escondidas civilizaciones muy extrañas. Tienen aspecto nórdico, todos son muy altos, rubios y sus ojos son como nada que hayas visto antes. Son de un azul con una intensidad inigualable. Esas han sido las declaraciones de aquellos que han sido elegidos por esta civilización, pues solo muy pocos han tenido el derecho de hacer contacto con ellos. Estos seres asombrosamente únicos no solo son extraños, sino que además poseen tecnología muy poderosa y avanzada. Esas han sido las afirmaciones de los entrevistados, pues dentro de las instalaciones han observado decenas de máquinas súper novedosas que tienen la capacidad de hasta curar el peor de los cánceres. Y eso, exactamente, fue el caso de Ernesto de la Fuente, un antiguo director de programas que decidió mudarse al sur de Chile en la década de los 80. Pronto se diagnosticaría con un terrible cáncer de pulmón que posiblemente no tenía remedio. O eso fue lo que él pensó. Después de haber tenido algún contacto con habitantes de la misteriosa isla, este se dirigió a ellos buscando una solución a su mal. Después de cinco días con los supuestos alienígenas, Ernesto no tenía ni un rastro de la amenazadora enfermedad. Eso no ha sido lo único de este peculiar lugar, pues no solo se han observado ovnis en los cielos, sino que aquellos que llegan a conocerlos tienen decenas de historias. Dime, ¿tú qué opinas? Número 4 Para este siguiente caso nos quedaremos en el continente suramericano, pero nos dirigiremos directamente a Venezuela, específicamente a la capital, Caracas, donde el 21 de noviembre del año 2015, en un evento, todos los presentes sacaron sus cámaras y apuntaron al cielo, ya que estaban en presencia de un suceso de lo más impresionante a la parque aterrador. El día que llamaron el quinto encuentro fue el protagonista, pues se avistaron varios objetos no identificados que planeaban en los cielos, pues estos, en las imágenes como se puede notar, cayeron en tierras venezolanas, haciendo alusión a la llegada de seres inteligentes no identificados de otro planeta. Hasta el día de hoy no se ha podido comprobar de qué se trató este espeluznante espectáculo. Sin embargo, como si se tratara de una película americana, estos extraños objetos ya habían llegado a Venezuela en anteriores ocasiones. Y es por esta razón que se le llamó a este el quinto encuentro, pues ya era la quinta ocasión en la que seres inimaginables habían tocado este país. Las imágenes fueron captadas por unos 2.500 testigos, quienes presenciaron como si fuera un terrible espectáculo de forma VIP. Más tarde, diferentes países opinaron sobre el peculiar suceso, quienes también esperaban respuesta de lo que ocurría, y que, por ser la quinta ocasión, aportaran de igual forma a científicos especializados en temas como este para descubrir, por fin, la misteriosa realidad. Número 3 Otra prueba proporcionada por el gobierno de la extraña existencia alienígena es esta. Con pruebas grabadas entre 1942 y 1969, han salido a la luz aterradores y antiguos clips sobre un ser no identificado, el cual posee características muy similares a lo que se conoce como alienígena. Estas imágenes que están viendo en pantalla claramente muestran a una criatura extraña con brazos alargados, cabeza desproporcionalmente grande, ojos gigantes y cuerpo delgado. Aunque no se sabe a ciencia cierta quién filtró estas imágenes en las redes sociales, se dice que fueron grabadas en instalaciones supersecretas de una organización soviética ubicada en lugares apartados de Rusia. Se le conoce como KGP y ha sido una de las agencias de tres letras más letales y misteriosas que han existido en la historia de la humanidad. Aunque se cree que fue cerrada hace ya mucho tiempo, otros opinan que siguen laburando. Y teniendo en cuenta que estas imágenes fueron desclasificadas a mediados del año 2011, podemos considerar que tal vez estas declaraciones son verídicas. Se ha comentado durante muchos años que otras poderosas agencias intentan encontrar la fuente de este video. Y aunque no se sepa más del asunto, se conocen a estos clips como pruebas irrefutables de que los gobiernos más poderosos del mundo han tenido contacto con misteriosas criaturas que conocemos como alienígenas. Dime, ¿tú qué opinas sobre este video? ¿Será falso o será real? Número 2 Pruebas provenientes del poderoso Pentágono nos han alarmado si es que ya no lo estábamos. Por primera vez, esta cerrada y misteriosa organización afirma la existencia de objetos no identificados. Y hasta compartieron con el público imágenes que verifican las fuertes declaraciones. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos admitió una exclusiva para el New York Post que una iniciativa secreta del gobierno llamada Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales perseguía la investigación de fenómenos aéreos no identificados. De un momento a otro, una agencia tan secreta y privada como lo es el Pentágono ya había declarado, afirmado y dejado al descubierto un programa el cual se especuló durante muchísimos años que podía existir. Por ahora, ¿qué hay detrás de este inusual programa? Bueno, a pesar de haber creado la iniciativa de distinguir y monitorear cualquier amenaza aérea para los Estados Unidos, se confirmó que era una tapadera, pues las investigaciones prosiguieron a lo impensable, teniendo en cuenta que de inspeccionar tecnología terrestre se estaban monitoreando presuntas tecnologías extraterrestres, teniendo como evidencia estas imágenes. El video muestra lo que parece ser una especie de nave espacial con movimiento autónomo. Se le conoce como una prueba legítima de la existencia extraterrestre, sin embargo, no ha pasado de allí, de simples pruebas que no comprueban absolutamente nada. Hmm, dime, ¿tú qué estás viendo este video? ¿Qué opinas al respecto? ¿En serio crees que se trate de pruebas irrefutables? Número 1 En medio de todo el caos causado por el COVID-19, se han avistado múltiples casos de objetos voladores no identificados, como también de presuntos seres alienígenas. Como es de esperarse, existen cientos de devotos a este enigma que nos han perseguido durante mucho tiempo, como también escépticos a este caso que, sin pruebas confirmadas aún, refutan cualquier teoría al respecto. Sin embargo, este puesto posiblemente te haga pertenecer al grupo de las personas creyentes de vida alienígena. Durante este gran revuelo de información, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o también conocidas por sus poderosísimas tres siglas, la CIA, sacó a la luz archivos reveladores que han causado un gran caos mediático en fuentes de información extraterrestre. En estos archivos, la agencia desclasifica serias investigaciones acerca de ovnis, encontrados a lo largo de todo el mundo. Para aquellos aún escépticos, pueden comprobar aquellas investigaciones en su página web, donde se encuentran una serie de archivos titulados para creyentes y escépticos. De acuerdo a las investigaciones que se dieron entre la década de 1940 y 1950, se detallan supuestos avistamientos ovnis en diferentes lugares del mundo, y entre ellos están los platillos voladores avistados en Alemania en 1952, ovnis avistados en España y al norte de África en 1952, ovnis sobre minas de uranio en el Congo belga también en 1952, al igual que numerosos estudios y supuestos alienígenas. Estas investigaciones no fueron llevadas a cabo por la poderosísima agencia, pues muchas reuniones presidenciales tocaron este misterioso tema. Hmm, ¿tú qué opinas al respecto? ¡Wow! Esta sí que fue una increíble lista, ¿no lo creen? Muy bien, ahora vamos, quiero que tú me cuentes cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí sin lugar a duda, todos. Siendo muy sincero, todos. Y créanme que ya me estoy preparando para una inminente invasión. Aunque en realidad ya tengo bastante tiempo en eso, antes de ver este video, así que quizás mi opinión no cuenta. ¿Saben qué? Al diablo, mi opinión sí cuenta, yo estoy haciendo el video. Ah, ¿dónde estaba? Ah, sí. Y bueno, cual sea que sea la verdadera explicación a cada uno de estos casos, no le quita lo asombroso, enigmático y al caso, pues, de tantas pruebas, algunas debe, por lo menos, acercarse a la verdad. Ah, bueno, en fin. Y como dije, mi opinión sí cuenta. ¿Y ahora, dónde estaba? Ah, sí, pasemos a los comentarios. ¿Qué os parece? Estos comentarios son del video Misterios de la Humanidad que jamás serán respondidos. Luz Miss Cat dice... Yo asustada, mirando mi ropero. XT. ¡Sal corriendo de ahí! Si sientes que en tu ropero hay alguien, pues, es porque hay un monstruo ahí. ¡Corre! Eh, mejor olvida lo que dije. Lo siento, soy algo paranoico. No me juzguen, acabo de hacer un video sobre extraterrestres. Alexander Emerson Bayón Roque dice... ¿Cómo subes tus videos tan rápido? Gracias, es un don. Ah, mentira. Es debido a que cuento con un gran equipo de profesionales detrás de mí. Erika Durán dice... Me súper encantó el video, crack. Sí que sí, ¿me podrías saludar en un nuevo video, por favor? Hola Erika, claro que sí. Un gran saludo para ti. Eloisa Castillo dice... Yo viendo este video mientras hago la tarea. Mi mamá, apúrate o te quito el teléfono. Dile a tu mamá, oye, hay cosas más importantes. Un gran saludo para ti, Eloisa. Bueno, esos serán todos por el día de hoy. Ya sabes, déjame un comentario, pregunta o alguna respuesta a las preguntas que yo hago durante los videos y tendrás muchas oportunidades de ser incluido próximamente. Y ahora, cuéntame, ¿te gustó este video tanto como a mí? Pues, si es así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo, ya sabes, a un poquito más. Te invito a que mires otro de mis geniales tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va. No te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo, antes que los extraterrestres. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Gracias!